El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aseguró que se requiere de toda la militancia peledeísta para garantizar el triunfo de esa organización en las elecciones municipales del próximo año o también en las presidenciales. Rentería Montero nos tiene detalles. Ahí está. ¡Juran ustedes! El acto de proclamación de todos los candidatos electos durante las primarias fue el escenario que utilizó. El candidato presidencial peledeísta para abogar por la unidad. A todos les necesitamos para que sea una gran victoria. En medio de versiones sobre la posible salida del partido del expresidente Leonel Fernández se apela a la reflexión. Aún está a tiempo de reconsiderar, de meditar su decisión. Sin embargo hay quienes refieren de la fortaleza de la entidad morada ante esa posibilidad. Este es un partido poderoso, un partido que sacó casi dos millones de votos en la primaria. Es que el PLD tiene que seguir hacia adelante, respetar cualquier decisión que se vaya a tomar por alguno de sus dirigentes. El Partido de la Liberación proclamó este jueves a sus candidatos que resultaron electos en el pasado proceso de primarias. De los cinco candidatos a senadores de la corriente leonelista, cuatro asistieron al acto. Félix Bautista y Amarilis Santana se marcharon antes del discurso de Gonzalo Castillo. Convirtamos cualquier dificultad que se nos presente en una oportunidad para avanzar. Yo prefiero no ser senador y que ese compañero, Gonzalo Castillo, que es el próximo presidente de la elección. A juzgar por el cuadro que se observa, el oficialista PLD se encamina a ir dividido a las elecciones de febrero y mayo de 2020. Rentería Montero, CDN.